No vayas a subir los pies a la cama. Muchachos, nada más para recordarles que no se puede comer dentro del salón de clases. ¿No? Bienvenidos a la parte principal del museo. Aquí no se pueden tomar fotos para no dañar las pinturas. Malo, malo, eres chico malo, chico malo, chico malo.